Costa Rica seguirá como uno de los países con mejor ritmo de crecimiento de Latinoamérica con un aumento del PIB previsto en 4,1% en 2017 y 2018, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que sin embargo advirtió al país sobre el control del déficit fiscal. En su informe semestral, Perspectivas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico incluso mejoró levemente su pronóstico de la economía respecto a las proyecciones del semestre anterior, cuando había calculado en 4% el crecimiento tanto del 2017 como el del 2018. En el documento se destaca que los puntos fuertes de este país centroamericano están en el sector exportador, especialmente en el ámbito de la comida y la agricultura. Sin embargo, la OCDE juzgó que el principal desafío de Costa Rica es el control de las finanzas públicas, el todavía alto desempleo que rondó en 9,3% en 2017 y rondará en 9,2% en 2018, aunado al elevado nivel de empleos no declarados o en negro. Otro punto débil detectado fue el exceso de burocracia para abrir nuevos negocios.